Alguien ha vendido 2,1 billones de dólares a mercado de Bitcoin en el apartado de futuros y con ello se ha llevado 500 millones de dólares en personas liquidadas que estaban en largo, provocando así una caída de un casi 4%. Todos estos datos que estáis escuchando solamente son en Bitcoin. Imaginar en el resto de altcoins, todo el mundo hablando de un altseason y en este momento se han llevado un buen garrafón de realidad. Y la que principalmente lo puede demostrar, tenemos Bitcoin por pantalla con un 3,71% de caída yendo ya a la zona máxima de retroceso y cuidado si pierde la zona de los 28.500 pero nos vamos a Ethereum y pasa exactamente lo mismo, solo que su golpe habría sido mucho más fulminante. Quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a ver todo lo que necesitáis saber sobre este movimiento. Desde qué ha pasado con esos 2,1 billones de dólares que alguien ha presionado como si fuese con un botón para lanzarlos al mercado, los 500 millones de dólares liquidados únicamente en Bitcoin que se habían visto a lo largo de las últimas horas y cómo habría respondido la gente ante esta liquidación masiva y esta caída de un 3-4% en la que nos hemos visto envueltos. ¿Os gusta lo que escucháis? Dejadme un like justo aquí abajo y empezamos con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bitcoin se ha encontrado con un spike de una operación de 2,1 billones de dólares lanzada al mismo instante. La información no la trae J. Martoon, seguirla él que es el que se ha encargado de recopilarla y como se ve por pantalla sería el spike de ventas más agresiva que hemos tenido en los últimos días. Pero lo peor de todo es que duplicaría fácilmente a cualquier otro movimiento que habíamos llevado. Pero ya identificando qué es lo que ha ocurrido, vayamos con el análisis y cómo podemos actuar ante ello. En estos momentos, ¿dónde nos encontramos? En los 29.230 dólares y hay que poner mucha atención a la zona que veis por pantalla de los 28.500. Como ya sabéis, perder esa zona es tener un contexto bajista hasta los 25.500 dólares. Por lo menos para mí, que ya cada uno piense lo que quiera. Por ahora, y en estos momentos, lo único que estoy es con la lupa mirando exactamente qué es lo que está pasando. Porque 29.200 no me interesa para comprar porque no me parece un retroceso suficiente profundo. Pero obviamente no te puedes meter en corto hasta que se atraviese esta estructura de aquí. Con esto dicho, ¿qué es lo que ha pasado? Volvemos a sacar el gráfico de las liquidaciones, el gráfico de 7 días que traíamos los anteriores días. Y vemos como cada mechazo que han ido metiendo ha ido quitando una parte de las liquidaciones. Y este último mechazo que veíamos el día de hoy acababa arrancando las pocas que quedaban. Ya solo dejándonos una zona cercana ya en la zona de los 27.500 que obviamente garantizaría el reingreso al rango bajando a la parte baja. Y bastante cuidado porque poco a poco ya se están volviendo amarillentas las liquidaciones de la zona de los 31.200 dólares. Pero atención por pantalla a lo que ha pasado. Tenemos el precio desde Coin Analyze y vamos a ver cómo se han comportado los deltas. Porque aquí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Este movimiento ha sido un movimiento predatorio. Es un movimiento para ir a atacar a las liquidaciones. Única y exclusivamente a las liquidaciones. Porque si vemos el gráfico, tenemos por pantalla como el delta del spot se mantiene totalmente neutral. La gente desde el apartado de spot, este último movimiento que hemos tenido, esta caída del 5%, no han vendido. Aún están expectantes a ver qué es lo que pasa. Ya en el momento que tengamos ventas por parte del spot, podríamos empezar a pensar que si se trata de un retroceso más profundo. En estos momentos, simplemente ha sido un mechazo para intentar sacar a la mayor cantidad de personas. Y aquí vemos a lo que nos referimos. Miramos el mechazo que hemos tenido que nos lanzaba a la parte baja. Y ahora quiero hacer hincapié al Open Interest. Porque mirad lo que pasaba, señores. Teníamos una caída del Open Interest de aproximadamente 15.500 contratos. Lo que van siendo 15.500 BTCs. Que si hacéis un cálculo rápido, salen aproximadamente arriba o abajo 500 millones de dólares de largos liquidados. Pero veis algo extraño. ¿Lo habéis visto por el gráfico? Seguro. Hemos tenido un movimiento en V. Instantáneo a donde estaba al principio. Los 500 millones de dólares que se han ido, han vuelto en cuestión de horas. Con esto mucho cuidado porque ya hemos visto lo que puede hacer 15.000 Bitcoins apalancados. Hemos movimientos del 5% sin ningún tipo de problemas y volvemos a estar en el punto de partida. Y pensemos, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, el aspecto más importante es el aspecto psicológico. ¿Qué es lo que habla todo el mundo? Vamos a ir a una nueva alt-season. Esto ya estamos en la parte alta de la dominancia. Y obviamente con ello las altcoins van a subir más. Y Bitcoin se va a quedar totalmente lateral. Y vamos a irnos to the moon en diferentes altcoins y a ver cuál es la siguiente altcoin que hace un por cien. El día de hoy la dominancia ya se metía un buen casco porro y subía dando la ventaja a Bitcoin en este movimiento. Y esto no quiere decir que no vaya a haber un alt-season. Simplemente nos está diciendo dónde está el FOMO. Pensadlo así. El movimiento, como hemos visto, no ha sido llevado por el apartado de spot. No lo han seguido. Quiere decir que es únicamente de los apalancados, de la gente que entra en FOMO, de la gente que quiere el dinero ya de ya. Y estamos diciendo que de esa gente de apalancados, que los han sacado el mercado de un tajo, ha habido más repercusión de esos apalancados en las altcoins. ¿Qué nos está diciendo? Pensadlo. La gente, todos piensan en alt-season. Se están apalancando porque nos vamos to the moon. Y lo que se están comiendo es un machetazo por ir de listos con su nueva alt-season. Si queréis un alt-season, comprad en spot y no se arriesguéis a este tipo de movimientos predatorios que se tienen en el mercado todos los días. Pero ahora, ¿cómo se puede explicar el aumento de Open Interest que hemos tenido en las últimas horas que ha vuelto a llevar a recuperar esos 15.000 contratos? Está por confirmar, y lo que voy a decir no tiene por qué ser 100% exacto, pero voy a lanzar yo lo que para mí sería la idea. Estamos hablando de que todo el mundo ha querido intentar pillar un retroceso de Bitcoin. Todo el mundo dice va a haber un retroceso, va a haber un retroceso, va a haber un retroceso. Incluso yo pienso que va a haber un retroceso y también me gustaría pillar el retroceso, pero con mis múltiples confirmaciones para no salir escaldado en el mercado. ¿Qué es lo que ha pasado? Todo el mundo quiere pillar el retroceso en el momento que han visto una caída de un 5% que han dicho es mi momento, vamos a tener un buen retroceso y posiblemente sea apalancamiento en corto. Como os estoy diciendo, nada confirmado, no se sabe si este apalancamiento es en corto o en largo, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. El mismo apalancamiento que acabamos de generar justo en estas horas, unas horitas más para atrás, nos ha generado un movimiento del 5%. Así que respetar el apalancamiento y sobre todo, si estás muy apalancados, cuidar las posiciones. Porque lo más normal que vamos a tener en los próximos días son buenos movimientos y sobre todo bastante volátiles. Pero como se diría a todo el mundo, intenta pillar el retroceso de Bitcoin en un gráfico diario. Yo tengo claro que el último punto en el que le estaría esperando sería la zona, como veis por pantalla, de los 26.000 dólares y sería lo más abajo posible. Cualquier cierre por debajo de ahí ya, olvídate de Bitcoin, el bullrun se queda aplazado y nos vamos para otro día. En estos momentos tiene todas las pintas de seguir con su movimiento de retroceso, pero ¿cómo lo va a hacer? Recordamos lo que pasaba hace un año, en nuestro movimiento para dirigirnos a la zona de los 45.000 dólares, 50.000 dólares, que es lo que teníamos. Teníamos que si un velazo, que si luego otro máximo, que si luego otro más, etcétera, etcétera, etcétera. Son movimientos lentos a lo largo del precio, pero si nos vamos a donde nos encontramos ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo, señores? Que si el primer movimiento, que si un segundo máximo, aún puede coger y hacerte uno tercero vago antes de meterte un retroceso y no pasaría nada y el análisis seguiría estando dentro de los parámetros perfectamente. ¿Qué es lo que necesitan? Que si de verdad el apalancamiento que vemos es de apartado de cortos, esos cortos siguen y siguen y siguen apareciendo porque quieren pillar el retroceso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Convencerlos de que no hay retroceso y que hay bullrun. Y cuando los tengan convencidos, ahí es cuando tendremos ese retroceso ansiado. Pero por otro lado pinta Ethereum, que pinta muy mal si de verdad cerramos como estaría cerrando las velas diarias. Miremos un gráfico diario de Ethereum, el cual nos encontraríamos con un movimiento alcista que lo habría llevado a la parte alta a intentar romper esa zona de máximos. Y en estos momentos que se encuentra, que habría intentado desequilibrar por la parte alta, habría fallado y estaría intentando empezar su reingreso al rango, lo cual lo pondría en un contexto bastante bajista. Voy a intentar llevarle un seguimiento para toda la gente que quiere a ese Ethereum, pero obviamente cualquier cierre por debajo de la zona de los 1890-1900 sería un cierre catastrófico, por lo menos desde mi punto de vista. Con todo esto dicho, hagamos únicamente una pequeña conclusión. El mercado, sobre todo el mercado de futuros, vive única y exclusivamente del dinero de la gente que se mete sin tener ni idea. Si decides meterte en este mundo, tienes que tener en cuenta que el aspecto psicológico de las personas acaba involucrándose mucho y acaba importando mucho sobre qué es lo que finalmente va a hacer el precio. Si prácticamente tú vas y miras diferentes análisis y uno dice una cosa y otro dice otra y otro no sé cuántos, pero más o menos cada uno dice una diferente, entonces el precio puede hacer perfectamente lo que quiera. Pero entendamos una cosa importante. Si todo el mundo piensa exactamente igual, piensa exactamente lo mismo y ve los mismos escenarios, entonces ya sabéis en qué se basa el juego y a dónde vamos. En estos momentos nos encontramos en un momento en el que la gente quiere Bullrun, en el que la gente quiere All Season, pero todo el mundo quiere un retroceso. ¿Qué es lo que va a pasar? No te van a dar el retroceso, vas a pensar que ya estamos en Bullrun y cuando te quedas que estamos en Bullrun y que todo el mundo se apunta a la fiesta, vas a comerte un buen retroceso, como se vio la anterior vez, que quedamos desde la zona de los 45.000 hasta la zona de los 35.000 sin ningún tipo de problema y se tiraba allí dos meses solamente tocándote las narices. Con todo esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!